...vamos ahora en dirección al pueblo de Retortillo... ...que es el pueblo que ha dado todas las autorizaciones... ...para la minería Berkeley... ...se cree que hay uranio... ...y bueno, todo este bosque de encina que se va abriendo... ...si esto Dios no lo remedia... ...pues serán todas encinas derribadas y tiradas. Nosotros vamos a tener la explotación minera... ...digamos a 500 metros detrás de nuestra casa... ...o sea, vamos a estar escuchando mega explosiones... ...vamos a estar viendo camiones todo el día... ...para arriba, para abajo... ...tu mayor baza digamos que es el empleo... ...que van a dar muchos trabajos, mucho empleo... ...pero nosotros pensamos que al final no compensa... ...van a ser unos trabajos por otros... ...la gente vive del ganado, de cerdos... ...de vacas, de corderos... ...y luego de agricultura... ...y sobre todo un negocio que tenemos muy importante... ...que es el balneario de retortillo. Ahora lo veréis ahí el desastre que hay montado... ...el bosque que había de encinas precioso... ...y aquello es una desolación. Lo que ellos quieren vender... ...porque es más bien vender... ...de que van a plantar las encinas... ...que no, que la gente que no se crea eso... ...porque eso es algo que no lo vamos a ver nadie... ...porque no lo vamos a ver. Tienen cientos de años. Se le preguntó a un responsable en directo... ...mandatario de Berkeley... ...y dijo, bueno, que ya apurándolo... ...que le faltaban dos o tres permisos... ...claro, la gente nos preguntamos... ...que si faltan dos o tres permisos... ...porque están haciendo lo que están haciendo con el monte. Pues ellos han seguido talando encinas... ...un poco de cara a los inversores... ...para que los inversores vieran que esto seguía adelante. Están a destajo... ...es que como si tuvieran prisa. La famosa balsa... ...tiene aproximadamente un diámetro... ...pues de unos 200 o 250 metros... ...quieren almacenar el agua... ...ahí echar los residuos radioactivos... ...y toda la creación de residuos... ...y en el caso de que el río vaya crecidas... ...soltarían todos los desperdicios hacia el río. La toma de agua del consumo de Villa Vieja... ...está un poco más abajo de donde van a echar los vertidos... ...en ese caso, pues... ...¿de dónde vamos a suministrar el agua para el pueblo? Los marranos... ...que van muchos a Guijuelo... ...¿quién va a comprar esos marranos... ...sabiendo que hay una mina aquí duraño? Es que no va a querer nadie. Nosotros quedamos totalmente desprotegidos... ...sin el terreno... ...y sin los árboles y sin nada... ...pues qué forma de vida vamos a tomar. Toda esta gente de esta zona... ...estamos pensando... ...que más que mina puede ser un cementerio nuclear... ...y eso es lo que no tragamos... ...ni tragamos la mina... ...ni tragamos cementerio nuclear.